En Producto Top, presentamos el disco extra fino de corte TWHDMF con centro deprimido de grinding. Crea un nuevo estándar de corte. Las planchas, tubos y perfilados en acero inoxidable, zinc y metal pueden ser cortados fácilmente. Su espesor de 0,8 milímetros lo hace preciso y el resultado es un corte veloz, limpio y sin rebordes. Además, su inigualable estabilidad genera un menor desperdicio de material. Recomendado para el sector industrial, labores de carrocería y el corte de piezas especiales en la producción de moldes.